No hay nada difícil, es imposible, porque por eso todo, todo lo podemos. ¿Por qué todo lo puedo? Todo es posible. ¿Habrá algo difícil para Dios? No lo hay, ¿verdad? ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay, yo lo siento. Todos hemos visto el poder de Dios, amén. ¿En algún momento? Porque por eso todo lo podemos. Él es el final de serás el prodigio, si creemos en Él, si somos obedientes con su palabra. Porque por mí todo lo puedo. Por ti todo lo puedo. Todo es posible y después de su realidad. Nada es imposible, porque los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por ti. Porque nada es imposible. Aguilar, no nuevo, todas los ojos. ¡Gracias! ¡Gracias!